Aquí estamos en For The Sea, my friend Can I just beat her? Oh no! Let's give it to the police Flashback Through the grenade It's an injury out Oh, I got bombed, I got bombed I got bon in the bone I got bombed I got bombed ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Exaggerate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Larga, larga, detrás! ¡Planta! Tiene daño si no no, no No, no ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Planta, planta! ¡Adiós, rata la gajaja! ¿Qué es mi familia? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la gana de nuevo 25 fras de gloria 25 fras de gloria y el comienzo como el tiki y toda la parte de CT un 10 a 2 increíble show 9 a 3 lo verás en Fordes TV super show nadie puede esperar esa calidad sin duda buenísimo insuperable my friend nos vemos en Fordes TV un día más no veremos fumando la hierba te espero la nena verte primero los cogollazos my friend los cogollazos my friend los cogollazos nos vemos en Fordes TV hoy es como puños increíble show my friend nos vemos en Fordes TV un saludo y yo bendigo a todas las cultivadoras de marihuana y cultivadores de marihuana del mundo y vendedores y vendedoras de marihuana que viva millones de años todos y todas la gente que hace la comida y la bebida que es sana y natural y las hierbas sanas y naturales my friend yo los bendigo para el mismo millones de años o más nos vemos en Fordes TV nos vemos en Fordes TV nos vemos en Fordes TV no my friend super show otra es mi pino es mi pizete al menos my friend 25 fras esos fras con W te van a gustar my friend y con P90 son muy rápidos y muy buenos no verás en Fordes TV un baile que es un baile para acabar un viena una caliente que es un baile para acabar con el pulvo y con el pulvo Fordes TV no my friend Fordes TV no my friend Fordes TV no my friend la mejor realidad de la historia que vivimos todas y todos la realidad del Capitan Valiant Fordes TV no my friend que sea yo my friend con gente con gente que sea yo my friend